Un paquete de ayuda de 17 mil millones de dólares y los cheques o tarjetas de débito van a ser enviados directamente por correo a partir del día de hoy. Y las personas que reciben depósitos directos recibirán sus pagos a fin de mes. La cantidad depende de los ingresos y también del tamaño de la familia. Las parejas de ingresos inferiores a 125 mil van a recibir 350 cada uno y 350 por sus hijitos. Una excelente noticia para todos ellos. Pues para más información sobre esta ayuda financiera hemos invitado aquí en la edición digital al asesor financiero Carlos Guamán, con el que hacemos conexión. Carlos, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, las personas que viven en California, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder recibir estos cheques? ¿Tienen que solicitarlo de alguna manera o es automático? Es la mejor forma de recibirlos automáticamente en su cuenta. Muchas personas ya amanecieron con ese dinerito ya en sus cuentas de banco. Otros le van a llegar por cheques y quizás a uno le van a llegar también con una tarjeta de débito para que así lo puedan utilizar cuando lo necesite. Ahora, Carlos, hablemos de un tema importante y es el tema de los ahorros. Siempre le decimos a nuestra comunidad es importante ahorrar. Digamos que la persona puede pagar sus gastos básicos y que es un ingreso adicional que no es necesario para pagar la comida o el alquiler o el carro. ¿Sería una buena forma de tal vez comenzar ese cochinito de ahorro, si se puede decir de esa forma? Claro, hay que tenerlo en una muy buena reserva porque hay familias que quizás le va a tocar hasta 1,050. Entonces, no en todos los estados están recibiendo una ayuda con el cual lo está haciendo aquí en California. Siempre y cuando usted sea residente de aquí del estado, usted haya hecho los impuestos del 2020 a tiempo, a más tardar que fue el octubre 15 del 2021, recibiría ese dinero. Pero eso sí, úselo inteligentemente. No vaya a salir a las tiendas y gastárselo todo porque quizás este sería el último de las tantas ayudas que hemos recibido durante la pandemia. Carlos, y para terminar, si me gustaría, por favor, que demos la información. ¿Qué ocurre con las personas que no tienen documentos en este país? ¿Van a poder recibir también algún tipo de ayuda? Por supuesto que sí. El estado de California siempre ha apoyado a las personas que tienen un número de ITIN. Pero eso sí, tiene que recibir solamente aquí en California. No pueden venir de otros estados porque anteriormente tuvieron muchos problemas con el IDD cuando recibieron los cheques por la ayuda del desempleo. Y California ya mejoró su sistema y está controlando muy bien esta plata. Pues es buenísima información. Carlos Guamán, asesor financiero, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Un placer, muchas gracias.